Un gusto charlar con Pablo Moyano. Pablo, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, Todo Crónica Anunciada en Futuroc, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, todo bien. Me alegro. Bueno, muchos temas. Para charlar quiero empezar por lo que viene ocurriendo, ¿no? Dentro del Frente de Todos, después de lo que fue la expresión de la vicepresidenta, donde ratifica que no será candidata en este 2023, la plaza de mayo colmada del pasado jueves. ¿Cómo estás viendo la discusión hoy? Bueno, nosotros también hemos participado. Fue un acto impresionante, donde lo ha demostrado, ¿no? Que la calle sigue siendo el peronismo, de los trabajadores, de los meditantes. Creo que el debate que se está dando hoy dentro del Frente de Todos es importante, ¿no? Donde hay varios candidatos, se vea si habrá un gran paso nacional o se da la fórmula por consejo, ¿no? Hay muchos debates entre los dirigentes, sindicatos, políticas, movimientos sociales, y bueno, para mí creo que la mejor forma sería traer un apaso para que todos podamos participar, ¿no? Todos los afiliados del periodismo podamos decidir nuestros candidatos. Y si no, bueno, seguir charlando con todos los sectores, como se viene haciendo hoy, y tratar de lograr una fórmula de consenso. Yo lo veo medio complicado, no creo que hoy nadie tenga la posibilidad de lograr el apoyo de la mayoría del peronismo. Y si no, bueno, queremos lo más democrático que hay a través de una elección enorme. Claro. Pareciera que solo Cristina podía lograr ese consenso, ¿no? Digo, de ser la candidata única, porque básicamente era... Nadie puede negar el poder de construcción que tiene Cristina, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería lo más sano una interna, ¿no? Y si no, bueno, como decías vos, si se logra una fórmula de consenso, sería también muy importante para evitar cualquier pelea interna que hoy no le vendría bien a nuestro gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ves a Guado, Pablo? Guado, bueno, yo lo conozco hace muchísimos años, compañero que ha crecido muchísimo, compañero que no confronta, sino que tiene muy buena relación dentro y fuera de nuestro espacio. Creo que es un candidato importante, no sé si será candidato a presidente o vicepresidente. Yo no estoy en el día a día, si bien charlo con todos los muchachos y las compañías del frente, bueno, seguramente eso se va a decidir en la mesa chica, como se dice, ¿no? Pero bueno, nadie puede negarlo en el consenso y lo que ha crecido Guado en los últimos tiempos. También está, pero también está Sergio, está Daniel Scioli, está Juan Grabo y ahí, bueno, creo que los cuatro o cinco candidatos que se nombran tienen una gran recepción entre los laburantes y creo que podemos dar vuelta a esta situación complicada que hoy vive en el país y el periodismo nuevamente va a ser competitivo. Ahora, Pablo, ¿cómo estás? Rocío, creo, te saluda. Vos nombrabas a varios candidatos y uno entiende que, por lo menos algunos tienen distintas ideas o representan distintos modelos de país a nivel político, a nivel económico. ¿Qué te pasa con eso y si te parece que hay tiempo para que más allá de los nombres propios se pueda igualmente ordenar un programa de gobierno que los pueda atravesar a todos? Es lo que estamos pidiendo todos, ¿no? Un programa de gobierno. Más allá de los candidatos, necesitamos que va a pasar de... Bueno, la tranquilidad que tengo dentro de los candidatos a este nombre es que ninguno habla de reforma laboral, nadie habla de sacar las indemnizaciones, nadie habla de privatizar las empresas del Estado. Más allá de que capaz que a un candidato le gusta más o menos, la tranquilidad que tienen los laburantes es que ninguno habría sacado los derechos, como ya lo dicen los candidatos de la derecha. Y por supuesto que se necesita un programa de gobierno, como lo ha dicho Cristina en su momento, Máximo, todos los dirigentes estamos pidiendo a ver cómo se va a bajar la inflación, cómo se van a generar más puestos de trabajo, cómo se van a ir reemplazando locales sociales por trabajo registrado. Bueno, ¿qué va a pasar con las empresas del Estado, con el DES? Por supuesto, la gente está pidiendo un programa. ¿Cómo vamos a salir de esta maldita inflación que está comiéndole gran parte de los aumentos salariales a los laburantes? Claro. Por hacer, pero bueno, queremos que de una vez por otra se tira ese candidato y que empiece a hablarle a la gente para convencer a esa gente o a esos laburantes que hoy están calientes y que están buscando otra alternativa. No, hay que convencer a los laburantes cómo vamos a salir de esta situación económica y estamos viviendo. Claro. Nosotros ya lo sabemos, reforma laboral, bajar los salarios, sacar las indemnizaciones, privatizar las empresas del Estado. Sí, sí. Bueno, desde el peronismo, ¿qué vamos a hacer? Pondré ese avance de la derecha. Claro. Y ahí me detengo, justamente vos hablabas recién de inflación, de cómo se come el poder adquisitivo de los laburantes y sos alguien que viene insistiendo desde el primer momento con la suma fija. La necesidad de otorgar una suma fija. Pero encontraste resistencia en la propia CGT ahí. Sí, ahí salió el otro día Pedro Rodríguez también pidiendo una suma fija. Sí. El mismo gobierno, el gobierno tiene que tomar la decisión. Yo puedo pedirla, vos puedo, a través del micrófono también pedimos una suma fija. La decisión política la tiene que tomar Alberto, viejo. Bueno, estamos diciendo una suma fija para aquellos actividades que no llegan a empatar y mucho menos superar la inflación. Hay muchos gremios importantes que nos hemos superado. Para aquellas organizaciones gremiales que no llegan por distintas circunstancias, porque las aplicaciones nos están sacando el expuesto de la una u otra u otra vez. ¿Qué es para eso una suma fija? Para darle 30, 40, 50 mil pesos, bueno, por lo menos tres meses. Bueno, le seguimos dando vueltas, la ministra del Trabajo dice que no, Alberto dice que no, el sector del gobierno dice que sí. Pues creo que tendría que tomarlas ya hace ocho o nueve meses que venimos insistiendo con eso. Bueno, y esa es la bronca que a veces se hace dar el propio gobierno, viejo. En un gobierno peronista, tanto tenemos que estar dilatando sin una suma fija, ¿no?, para aquellos gremios o aquellos trabajadores que no llegan a empatar la inflación. Bueno, esa es la bronca que se da, ¿no? O cómo en un gobierno peronista los laborantes siguen pagando ganancias. Que la pongan las empresas, las exportadoras, que son las que estamos facturando en millones de dólares y te pagan a los laborantes el resto. Pero bueno, seguimos dando vueltas y el salario se viene a decir, es decir, es delirá. En sus reapariciones la vicepresidenta destacó aquellos, sobre todo en su reaparición televisiva, destacó aquellos dirigentes sindicales que estuvieron siempre, digamos. Y por otro lado diferenció sustancialmente respecto de la cúpula de la CGT al punto tal que, cito textualmente a Cristina Kirchner, no se sabía si iban a jugar con el macrismo o con el peronismo en 2019. ¿Cómo lo ves vos? Yo casi fui preso por haberme ido en ese momento de la CGT cuando estaba hablando de una reforma laboral contra él. No todos fuimos los mismos. Nosotros fuimos los primeros, nuestra organización, y después muchas se fueron acoprando que salimos a la calle de forma inmediata. No voy a jugar dentro del peronismo toda la vida. Me gusta y te quiere ser, pero ahí hay que diferenciar, ¿no? Yo no es que me sentí tocado, pero bueno, en ese momento fuimos los primeros que confrontamos al macrismo cuando llevaba adelante aquella reforma laboral. Pero bueno, yo creo que remover rifasismo hoy no le sirve a nadie, no creo que la gente está pensando en otra cosa que el día a día, ¿no? Y el tema de la elección, el tema nacional, el tema de las comunidades, creo que, te vuelvo a reiterar, necesitamos un programa económico ya para convencer a aquellos que nos votaron. Y que hoy están mirando una locura cuando yo a veces veo en los programas de televisión y hacen reportajes a los laburantes que bajan el tren y dicen, ¿Cómo puede ser? ¿Qué nos pasó, no? Por eso hay que convencer a esos laburantes para que, lo que hay enfrente es muchísimo peor, ¿no? Vienen por todos los derechos de los laburantes. Y ya te lo están diciendo hace un año, que empezó la campaña, y ya te están diciendo lo que van a hacer. Claro. Ahora, Pablo, y en medio de todo esto, vos ves que el peronismo vaya hacia, bueno, en esta aceleración, vos decías recién, necesitamos de una buena vez por todas que se definan los candidatos. ¿Vos ves que esto pueda llegar a ocurrir en lo inmediato o puede dar la sensación que todo se aletarga un poco? Bueno, como tomar decisiones, como la suma fija, se va alargando, bueno, creo que, si no se empieza en un desgaste, ¿viste? Trata uno mismo, así, bueno, ¿hace cuándo? Creo que ya, cuando vuelvan de este viaje a China, ya creo que los cuatro o cinco dirigentes que han viajado, pasa alguno más que se sume, ya tiene que ponerle una fecha al límite y decir, bueno, candidato suma esto, vuelta a tres fórmulas, vamos a un interno. Pero ya, viste, hasta uno mismo se cansa de hablar, de hablar y de escuchar y no se toman decisiones. Creo que es el momento desde que el gobierno o los futuros candidatos se decidan de una vez por todas para empezar a tomar, se vuelve a reiterar, empezar a convencer a aquellos trabajadores que hoy están mirando para otra alternativa, como es mi ley, yo no lo puedo creer. Pero bueno, esto es lo que nos pasó, y le pedimos, como dirigentes, como militantes, que ya se vayan tomando distintas medidas para acaparar a esa gente que hoy no ve al gobierno como alternativa. ¿El 25 estuviste en la plaza? Sí, por supuesto, sí, sí. Está la foto ahí en el palco, ahí sí. Anda, estuviste en el palco todo, full. Sí, 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 lo que llovió, la verdad que era una obligación, ver a tantos compañeros y compañeros en la calle, con ese día, bueno, curioso y frío, y la gente acompañó. Bueno, el día, mañana, hay un acto de masa, iremos acompañarnos más. El pueblo tiene que estar movilizado, que la derecha sepa que si llega a volver y toma medidas contra durante, la gente va a estar movilizada. La verdad que fue muy importante. ¿Y qué te pasó cuando la gente cantaba una más y no jodemos más, o Cristina Presidenta con insistencia? ¿Crees que se puede revertir en el momento de...? Yo creo que la decisión ya está tomada, ¿no? Por más que los militantes insistan o tengan ese sueño que se pueda revertir la situación, yo creo que se está decidida y, bueno, creo que para ella misma es muy emocionante que después todo lo que pasó, todo lo que se dijo, todas las persecuciones que haya, que haya muchísima gente pidiendo que se repita un buen dato, debe ser emocionante, ¿no? Pero creo que la decisión está ahí y ojalá, ojalá que en los próximos días ya tengamos la posibilidad de saber qué pasa dentro del Frente Nuestro. Claro. La última, Pablo, y te agradecemos mucho, como siempre, por tu tiempo. No quiero dejar de consultarte por todo lo que se estuvo diciendo en los últimos días respecto de el sindicato, de una... De mi vida, de mi vida afuera. Todos, claro, exacto. Hace 30 años que nos vienen pegando los mollanos, siempre tienen algo para inventar, pero nada... Si me ataca la Nación, al otro día me ataca Clarín, al otro día me ataca el Fobae, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Me preocuparía si me ataca el 5N o Clarín. Pero no, no... No pasa nada, no pasa nada. Hay discusiones como por qué era el trabajo familiar, pero hay que irme de España, aunque me voy al sindicato, no... No... No, ni en pedo, pero yo tengo que... Con los problemas que tiene hoy la gente, tener que contestar a esta garzana, creo que sería fundamental de respeto primero a los trabajadores carneros y después a los trabajadores que hay muchos que creen en la conducción que estamos llevando adelante, pero si tengo que contestar a cada pavada que se inscribe, no tiene sentido. No te vas a vivir afuera entonces, perfecto, clarísimo. A ganar de espalda. No, no, no. Me voy afuera y me vengo al otro día. No, lo que pasa es que yo tengo un pibe jugando en España y como he ido dos o tres veces a verlo, con la nariz al lado, que yo me voy a vivir... ¿Qué voy a hacer en España yo? ¿Te imaginas? Porque yo me iría a vivir en España porque mi hijo está viviendo allá. Pero no, no. Son rumores de mala leche y te vuelvo a reiterar. Si me ataca Clarín y la nación se informa, quiere decir que vamos a poner el camino. Pablo, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Vamos a ver, buen día.